Pichada, en 1 de mayo estaba cortada lo de la EPE, ¿te acordás? Los conitos no lo han dejado. Y venimos así, vi los conitos, dije encará, 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 encará los conitos. Y lo de la EPE, che. Y entre medio los conitos, no. Al camión cuando le saqué el revólver, el peaje. Un revólver de jugué. Mirá, guarda que este es el que es caos. No, bueno. ¿Cómo le gusta la cosa de negro? De negro, todo el electrónico, todo, Dios mío. Pero será. No, no, no. No, pero esa es la empraca. Vamos allá de una vuelta al centro o no? Dale, dale. O para allá no el pueblo, centro, digamos. Sí, para allá, qué sé yo. No, para allá no hay nadie. No, allá no hay nadie. Tanto, no agarra. Falta, mirá, mirá, ahí de vuelta, 17 kilos. ¿Viste lo quieres a carne, che? ¿Viste lo que le saqué? ¿Cuál? La carne ahí de los chinos, ¿no? ¿Viste lo que era la falda? Sí, estoy totalmente perdido en ese antonquillo. Los chinos. Ay, Dios, no es bien. ¿Los chinos o chino? ¿Vos comó? ¿Vos comó? La bocina, la bocina, la bocina. Ay, que horror, no hace bocinazos en la esquina. Mira, ahí van, esas son las minas. Acá que vienen después. Están yendo pegos. Si no traen los pibitos estos, me dicen. No le entendí a Rosarín. Dice, ese no es. Dice, de ahí, no cuadra más allá, es un ranchito totalmente atrás. Y me dicen. Bueno, che, ¿vamos? Sí, vamos. ¿Qué hago ahora acá? Sí, está la punta, todo lo mismo. Ah, ya, ya caminó. La punta y la punta, acá, así que. Y un cuadrado perfecto. Ay, ¿con qué encarnamos? Ay, no, con carna. Ay, ahí tenemos pescado podrido. Ahí tenemos pescado podrido, no sé, pero todo. Agarramos una morenita y le cortamos todo en pedacito, ¿eh? No, no es. No, no te pienso que boludo a Rosarín una bolestadita. No, no es rica. Alguna, ¿trimper? Fresca, se no tiene tanto olor. No, no es rica, no es rica, no es rica, claro. Tiene lo mismo que para llevar mañana, boludo. Ah, no, bueno, pero eso tiene que cargar, pero vamos a ir aquí, es que se debe para variar, vamos a ver. Sí, ahí va. Ahí va a subir, espectacular. Hasta la cara de Rapiuso sacando la caña. Mirá las cañones. Hasta la caña de Rapiuso. La caña nueva de Rapiuso. ¡Nueva, eh! La nueva, ¿a quién se la toca al negro? ¡Oh! ¡Vos te va a asignar! ¡No! 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 que no haga así todo para este lado todo para acá el balcón no, no el paneo vamos a filmar el balcón para que puse grabación para, para, para ah, saca el pecho del dedo dale, patrón costa nuevo patrón costa 2012 si, filmadora está muy incómodo si, una vida de mierda se va a tirar si, se tiró el antecesor aunque haga una neumonía si, 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 ya sucio el agua pero una persona tirese patrón, tirese es para que se caguen todos arriba era la buena ahora, córrate, córrate a la buena a la de arriba era la buena cosa que se cague el último vení, Sergio que está re caliente vení si, sacame lo jugoso que me lo saque jugoso que me lo saque jugoso hacerme una ensaladita mirá el nuevo el N patrón costa el nuevo patrón costa mirá si podrás hacer una ensalada de berro no hay, hay que juntarla si si, Carlos cuando fuimos a comer los chinos se los terminamos el berro kids it ésta es más injusto mirá esto no va tirando el rosto está bien con los dedos ah que baile hay que darle baile antes te lle van a veces cocina yo is algo que no lo vamos a hacer en el marco vamos, no lo vas a hacer el Facebook editar, es lo mínimo edición si, no, en eso si, imagínate en algún programa edición si, imagínate en algún programa edición como no te dedicaste a ese social vengan para atrás, vengan vengan, 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 vengan cogemos por el ámbito si, imagínate en algún programa edición Gracias. Venga patrón, venga, venga, venga. Venga patrón, venga, venga. Venga patrón, venga, venga. Venga patrón, venga, venga, venga. Venga patrón, venga, 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 venga. Haceme la gauchada de... ¡Vamos! Es el audio, no más no importa Está separado, en audio y filmación ¿Está caliente? ¿En serio? No, no No, no, tirate, es la única forma El audio, el fotógrafo La masquilla Tiene una vasona Dime la mamá Hacerme la mama No, lo propio No, lo propio No, 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 no. Sergio, está todo arreglado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo amo a mi mujer. ¿Eh? Amo a mi mujer. ¿Viste que sabe? ¿Viste como el que va y no cosa que está tranquilo? Mi mujer sabe que yo soy fiel. Sí, sí. No fiel. Yo no hago ninguna clave. No, no soy fiel. No soy fiel. No, no. O estar con licencia momentánea. Es más creíble, es más creíble que Molina es honesto que que vos sos fiel. Te está ensuciando. Te está ensuciando. Te está ensuciando. Un poquito para vivir. Sí. La gente con una filmación, un audio, cosa y se trata de sacarlo delante. Rápido. Claro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Un poquito más. No. No, no. No, no. No, no. No. La verdad es que lo tuviste encima todo el día que no se llamó ni el loro. Es igual que el loro. Un día se me va a hacer, se quisiera llamar Sandra. Es lo mismo mi vida desde que tú no estás. Si me tienes, no despierta en las noches. Miras para la luna tratando de verte en su caridad. Con la lluvia. Con la lluvia de alivina Te acariciando al desvelo. Mi corazón de recuerda Te acariciando al desvelo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Fue casualidad! ¡Fue casualidad! Siento que no tenéis por ahí con los ojos cerrados En la cola ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 y las chacareras llegan con halcón. Ay, mira, que Dios no permita ni un pique, no que decir con ese, mira, miren el cañón, miren, miren el cañón. Por suerte no agarró nada. Siga, siga. No, yo lo único que pido es que por favor, no sé, ¿quién se aguantaría, Monti? Fíjate, se ha hecho ahí el patrón Costa nuevo. Acá tenemos al nuevo patrón Costa, tremendo, ¿eh? Se evadí, se evadí, con plata ahí enabotada. No, no, no. Pensá cuando se quemaba las pestañas ahí de, como era el pibete. De que sale pimienta. De que sale pimienta se quemaba las pestañas ahí. Pollos quemados, entregados. Mirálo ahora. Siguiente, había pimienta. Dios me deliria. De que sale, mi amor, como has hecho, como has hecho. De que sale, mi amor, como has hecho, como has hecho, como has hecho. Yo creo que si es rojo, porqueDRá. Por ahorita, por ahorita, por ahorita, por ahorita, por ahorita. ¡Hay que hacer yo el fin! ¿Qué es eso? ¡Hay que volver! No hay nada más cara, ya ni nada de nada, no hay que hacer. Yo, que el amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, si no sólo alarde, un poquito más tarde, quisiste caer. Me jugando, me mordí la marzana, perdí el deseo y la calificación. Vamos a enfrentar en la filmadora roja, ¿qué tal? Vamos a enfrentar, vamos a bajar fuerte y saltar. ¡Dale! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¿Quién te lo va a querer? ¿Quién te lo va a querer que el pescado está cabeza abajo? Esa me tira como la foto del Dorado, ¿no? Claro. ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! Todos la nombre, con una guitarra y un bombo le cuero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Como te vieras de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro. Empujala un poquito, Matis, Magri, dale, empujala. Por eso te nombra mi canto Monteros. Por eso te nombra mi canto Monteros. Por eso te nombra mi canto Monteros. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante que subió! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Está como para mostrarlo en el Facebook. ¡Qué estético que se subió! Este va a ser parte de un llavero, ¿no? Sí, sí. A ver, Mauri, vos, venga que es distinto. A descanso podes pisar el agua. Venga, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Venga para acá. Venga, venga, venga. Muy bueno este bol. La verdad es que no vamos. ¿Eh? Mierda la competencia. ¡Spectacular! ¿Cómo salieron? Gané. No, no, ¿cómo? ¿Igualamos? Sí, sí, no, no. Para mí ganaste vos, cancho. Son de la mejor artesanía. ¿No igualamos? Sí, 3 a 3. Sí, 3 a 3. 3 a 3. Esa es para todos. Mi voz fue sencho cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de piedra, gato, tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Cuando me pillé la muerte la he de esperar Cajoneando fuerte el voz vola y go bailar Salamanca, llévatela Me topé con una bruja y al despertar Me he encontrado con mi suegra, se va a quedar Salamanca, llévatela El diablo me anda buscando, no me encontró Parece que yo le debo un alma o dos Salamanca, llévatelo Mi chacarenita es doble, es la sin sol Machadito y por las noches sale mejor Salamanquero soy señor No, 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 no. No, 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 no. Gracias.